Esta semana, en las Credit Talks Podcast, hablamos de Brands Top 100, de las marcas globales más valiosas. Evidentemente, este va a ser un breve repaso porque no vamos a hablar ahorita de las 300 páginas, son como 160 páginas que tiene el reporte. Vamos a hablar de lo que consideramos más importante desde nuestro punto de vista. Y voy a comenzar con una cosa. Mencionamos el lanzamiento de Space Jam a New Legacy, los cuales incluyen un enlace NFT de 91 mil artículos distintos. Hablamos de la inteligencia artificial y el libre albedrío. ¿Qué parte de nuestra autonomía estamos dispuestos a ceder a los algoritmos? Para mí eso es lo que me deja este reporte, el ver cómo ya hay esta temperatura que comienza a ser, por un lado en China y por razones obvias que sea ahí, diciendo, claro, yo sí estoy dispuesto. Creo que en el momento en que ocurra formalmente por primera vez, vamos a estar viendo el siguiente paso y la siguiente evolución. Y analizamos el por qué los humanos se están volviendo menos creativos. Pues resulta que en este tiempo no lo estamos haciendo bien. De hecho, estamos llegando a un pico histórico en el que estamos siendo menos creativos que en cualquier otra era. Y esto lo traemos a la mesa gracias a que John descubrió un libro que se llama... The Comfort Crisis. La crisis del confort. Disfruten esta sesión de las Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Creative Talks. Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y muchas cosas más que pueden consultar en estos ya 143 episodios que llevamos al día de hoy. Y como siempre, le doy la bienvenida a John Black. Fernanda Rocha, ¿qué momentos para estar vivos? Esta es una frase que se repite continuamente en este podcast. Y quisiera iniciar con un momento histórico que vivimos el fin de semana en esta línea de tiempo. Una historia que comenzó desde 2004 con un vuelo fatal en 2014 también. Pero finalmente, ahora en 2021, Richard Branson finalmente lo logró fer. A sus 70 años de edad, su avión, su nave, Virgin Galactic, BSS Unity, logró despegar este fin de semana y lograr durante 8 minutos un vuelo turístico espacial. Lo cual inaugura, Fer, el inicio de toda una era de turismo espacial. Y nos deja entender que en medio de todas estas crisis, en medio de lo contrastante que es tener acceso a las malas noticias de la humanidad, existen estas noticias que te mueven, que te simbran, que te emocionan, que no todos necesariamente se ponen felices por esto o lo entienden, ¿no? No logran entender el alcance, pero sigue el humano, la humanidad sigue dando estos saltos, que pareciera un salto al vacío por todas las malas noticias y por lo que pudiera suceder en los próximos años, pero ellos siguen intentándolo y creo que me quedo con una frase que le deja a los niños, ¿no? Es como de, un día yo fui un niño y soñé con esto y nosotros fuimos capaces de hacerlo. Y deja la pregunta de, ¿qué serás capaz de hacer tú? Y eso, eso me da mucha esperanza, Fer. Ay, John, pues lamento destruir tus sueños e ilusiones, pero a mí, más que esperanza, como que me deja en claro una nueva era de discrepancia y de brecha social. Es decir, esta falacia que deja del mensaje a los niños de, un día yo fui un niño, sí, güey, pero eras un niño rico, un niño que tuviste acceso a muchísimas cosas que hoy más de la mitad de la población no tiene. Entonces creo que también es esta falsa ilusión y promesa autocumplida que se quieren hacer ellos a ellos mismos, no por el bien de la humanidad, sino por el bien de sus propios intereses y de lo que eso representa para sus vidas y para la vida de sus descendientes. Es decir, el hecho de que en plena pandemia y en plena situación quieras escapar del planeta, o sea, se entiende en términos de tienes los recursos para hacerlos y podrías decir adiós, ahí se quedan en el desmadre y yo me voy a otro lugar. Y creo que eso es lo que a mí, ¿no? Si esto fuera una película, pues es el inicio de este apocalipsis del que hemos tratado de alguna forma u otra de huir y que creo que en nuestro intento por huir de él estamos acercándonos cada vez más y eso es algo que sí me preocupa. O sea, y además, ojo, o sea, este es mi punto de vista crítico de mi postura Fernanda Rocha ante la vida, mi postura profesional, evidentemente como analista de lo que está pasando. Obvio entiendo que esto es un gran avance. Obvio entiendo que si no hubiese sido, por ejemplo, por Elon Musk, que de hecho en el artículo que escribí sobre la economía del meme, habló de esto, es cómo alguien pudo poner en la mesa la conversación otra vez de la conquista espacial y en menos de 10 años lograr todas las cosas que parecían imposibles. Llegar a Marte, comenzar a pensar en el turismo espacial, etc. O sea, por esa parte entiendo que es un avance, pero no dejo de pensar que es el avance de unos cuantos y que solo unos cuantos se van a ver beneficiados y que entre más lejos estemos del planeta, más lejos vamos a estar de poder resolver los problemas de fondo. Y peor aún, vamos a ir cargando con esos problemas a todos lados donde vayamos a conquistar cual sea que sea espacio. Y algo más quiero agregar es que evidentemente en esta guerra que hay entre, sobre todo muy frontal entre Richard Branson y Jeff Bezos, que si bien Jeff Bezos ya dejó de ser el CEO de Amazon, pues también está unos días, el 20 de julio, él va a hacer su propia exploración. Entonces, ahí es donde entiendes de quién es la guerra, ¿no? Y están estos, antes era Rusia y Estados Unidos y hoy están compañías compitiendo por esa conquista. Y justo una de las cosas que decía Blue Origin, que es la compañía de Jeff Bezos, era ellos no estuvieron en el espacio. Eso no fue porque solo estuvieron en un momento de ingravidez. En realidad no estuvieron en el espacio, lo que se supone que Blue Origin sí va a ser. Entonces, pues también puedes ver como esta guerra de que se trata de siempre, o sea, siempre se ha tratado de la misma guerra burda de a ver quién puede primero y a ver quién puede mejor. Pues es que de eso va la innovación, Fer. O sea, la innovación no es democrática. La innovación no es como, ah, vengan todos, vamos a subirnos en mi nuevo juguete en el que yo invertí tiempo, dinero y 20 años de mi vida en lograrlo. Yo no me... O sea, entiendo tu punto de que nuevamente es la élite la que logra dar el salto. Y si no son ellos, ¿quién? O sea, a estas alturas del mundo, ¿qué gobierno del planeta pudiera hoy dar este salto espacial? No, lo entiendo, lo entiendo. O sea, solo no me quiero quedar como con la línea superficial de, ay, sí, ya estamos en el espacio. Uno, no estuvimos... O sea, no fue todavía un viaje espacial tal cual. Dos, no es un... O sea, es un logro que nos inspira, por supuesto. ¿A quién no le emociona decir estamos saliendo de este territorio? La humanidad está saliendo, ¿no? O sea, se cumple esto que hemos discutido tú y yo de esta humanidad dejó de ser solo terrestre y va a ser interplanetaria. Sí, lo cual... Ajá, eso es emocionante y preocupante a la vez, ¿no? O sea, emocionante en el sentido de guau, estamos conquistando nuevos territorios y preocupante porque... Porque no... O sea, lo hemos platicado. Mientras nuestro nivel de conciencia no supere nuestro nivel de tecnología, no importa que vayamos a Marte o a planetas desconocidos. Me queda claro, pero ¿cuándo vas a lograr el 100%? Y lo hemos discutido también en este podcast. De la gente con conciencia. No va a pasar, Fer. O sea, hace una semana me encabronaba de que un ser humano andaba por la calle sin cubrebocas. Y al preguntarle, ¿por qué andaba sin cubrebocas? Sí, le dice, pues, ¿por qué no me he enfermado? Esa madre no existe. ¿Qué puedes hacer por eso? O cuando tienes el presidente de tu país mandando a la escuela a los niños, cuando viene claramente una ola enorme y dicen, no, no, no hay datos como para pararlo. ¿Qué puedes hacer por la humanidad? Te desmarcas. Este podcast, tú y yo lo hemos dicho, es del 1%, no es del 99%. O sea, tú y yo somos los Jeff Bezos de los podcasts, porque somos gente que tiene el privilegio de acceso a contenido y que solamente platicamos este contenido a una comunidad pequeña que no se puede democratizar, no porque no nos encantaría, sino porque la humanidad no quiere estar ahí. Entonces, yo sí celebro, Fer. A mí me parece icónico, me parece que en este mar de problemas que tiene el mundo ahora mismo, esto me inspira a entender que vale la pena morir por una idea, un ideal, si es que le vas a dejar a las generaciones de cuatro o cinco décadas en el futuro, que un día inició una carrera espacial turística y como en el caso de Elon Musk, que un día inició una misión de salirte del planeta porque lo echamos a perder y ahora hay que comenzar de cero en otro. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Y bueno, otro de los temas que hemos abordado a lo largo de todos estos episodios del podcast ha sido la inteligencia artificial y sobre todo, qué pasaría si la inteligencia artificial nos gobernara. Y esto pues ha surgido a través de varias señales que hemos ido analizando a lo largo del tiempo. Lo que pasó en Japón y una inteligencia artificial se postuló como candidato y varias otras cosas que han ocurrido alrededor del mundo. Pero esta vez me llamó mucho la atención un reporte que contenía insights de lo que las personas están pensando, sobre todo muy orientado a Europa, pero para este estudio pues entrevistaron a diferentes personas alrededor del mundo y la pregunta era si votarías por una inteligencia artificial en lugar de por un candidato humano normal. Y resultó que más de la mitad de los europeos están dispuestos a reemplazar a sus legisladores con inteligencia artificial. Sin embargo, y esto es lo que me llama la atención, no hubo un consenso en torno a la idea. Es decir, los encuestados más jóvenes son los que estaban más propensos a apoyar esta idea y los en las generaciones mayores pues eran los que más la rechazaban. O sea, ahí es donde dices ok, es el 50 por ciento, no porque el 50 por ciento está a favor, sino porque en proporción de edades, como está su pirámide poblacional, pues bueno, por eso es que hay una división, porque los más jóvenes dicen sí y los más viejos dicen que no. Además, los encuestados en países como el Reino Unido, Países Bajos, Alemania, son los que más se mostraron escépticos sobre si entregar este poder político a las máquinas, porque ellos creen que esto pues no le ven algún tipo de beneficio o variable que mejorara la situación actual. Y bueno, evidentemente no es sorprendente que considerando el liderazgo del país más vigilado del mundo, los encuestados en China apoyan totalmente la idea, mientras que la mayoría de los estadounidenses no están de acuerdo. Entonces podemos ver al menos en tres zonas diferentes del mundo, China, Europa y Norteamérica, las diferentes opiniones que hay al respecto. Y bueno, nosotros también lo hemos planteado acá y cuestionándonos a ver qué pasaría si sí y hemos planteado ideas sobre tener un dashboard en donde los políticos pudieran, no solo el presidente o un presidente, sino cualquier político pudiera valerse de este dashboard de inteligencia artificial para poder gobernar en conjunto con un grupo de especialistas o expertos en diferentes materias. Pero más allá de profundizar en esa idea, la pregunta es ¿qué parte de nuestra autonomía estamos dispuestos a acceder a los algoritmos? Para mí eso es lo que me deja este reporte, el ver cómo ya hay esta temperatura que comienza a ser por un lado en China y por razones obvias que sea ahí, diciendo claro, yo sí estoy dispuesto, creo que en el momento en que ocurra formalmente por primera vez, vamos a estar viendo el siguiente paso y la siguiente evolución. Eso me lleva a hablarles de algo que se llama POET, por sus siglas en inglés, que significa Paired Open-Ended Trailblazer. ¿Y esto qué es? Bueno, pues es un enfoque que está explorando cómo la inteligencia artificial podría generar de forma independiente sus propios problemas para resolverlos y determinar cómo abordaría la solución. Es decir, lo que como conocemos comúnmente como libre albedrío. Este sistema o este conjunto de tecnologías están trabajando para eso, para dotar de esta capacidad de la inteligencia artificial y que pueda aprender a crear de formas únicas y abiertas. Por eso lo estoy uniendo con lo que decía de esta encuesta de si están dispuestas las personas a tener a un candidato o más bien una inteligencia artificial. Y pienso esto, o sea, si se combina esta idea de libre albedrío, whatever that means, porque todavía no está claro qué implicaciones, etcétera. Es más, en nosotros mismos como humanos siempre ha estado la pregunta si realmente tenemos libre albedrío o no o si ya está predestinado, etcétera. Entonces, para hacerlo más complejo ahora imagínense este mismo libre albedrío pero ahora en una inteligencia artificial. Y si bien la idea no es nueva, que esto también lo quiero aclarar, y me alegra mucho saber que Ada Lovelace, que es reconocida como la primera programadora mujer, ella escribió sobre esto en el siglo XIX. Y de hecho, Alan Thuring, no sé si como una especie de burla o no sé de qué, la llamó a este tema la objeción de Lady Lovelace, que era, pues la afirmación decía, ninguna máquina tiene pretensión de originar nada. Pueden hacer cosas, pueden ejecutar tareas, pero en realidad Ada decía que no tenían la capacidad de tomar decisiones. Pero todos estos avances que estamos viendo con esta tecnología del Poet, pues pareciera que estamos cada vez más cerca de ver que de repente sí las inteligencias artificiales puedan tener libre albedrío y si eso lo combinamos con la idea de que en países como China ya están dispuestos a que los gobierne una máquina, pues creo que esto se está poniendo cada vez más más complejo, sí, pero también mucho más, pues no solo más interesante, sino también como que pareciera que estamos avanzando en la tecnología y sí lo estamos haciendo, pero creo que también estamos avanzando en las preguntas profundas, en este tema, por ejemplo, de libre albedrío, que insisto y creo que Matrix y todas estas películas nos han cuestionado al respecto, ¿qué significa entonces el libre albedrío en una inteligencia artificial? Sí, es una locura, mientras hablabas, en mi cabeza ocurrió una brutalidad de ideas, Fer, y es como de, pues es que ya llegamos a ese punto, o sea, ya estábamos en ese punto donde la pregunta en la mesa es, ¿te presto mi pistola para seguir vivos o te sigo apuntando o te la sigo guardando? Es como, ya inventamos todos estos algoritmos, ya inventamos todos estos procesos tecnológicos y no quiero sonar fatalista, pero ya es inevitable, o sea, ya no puedes vivir a menos que haya un apagón global y la electricidad se pierda para siempre, ¿no? regresaríamos al siglo XV. Creo que ya está dado el paso, o sea, a mí ya me suena que, o sea, cuando abro todos los días las noticias del mundo y veo las decisiones de nuestros políticos, de nuestros empresarios, me dan ternura, o sea, ya lo veo con un tema de, híjole, qué superficial conversación y cuando te das cuenta de toda la parte tecnológica y de los proyectos que están, de esta discusión, ¿no? Están tan ajenos, o sea, es como, están en una conversación de niños los que están gobernando el mundo. creo que el problema, como bien lo mencionas, es la falta de interconexión entre todo el sistema, ¿no? Sí. Porque al ser sistémico y eso es algo en lo que hemos insistido, o sea, no es como que la idea falsa de que la tecnología nos va a salvar, pues no, no nos va a salvar mientras no la sepamos conectar con todo el ecosistema y con todos los sistemas per se, llámese económico, político, etcétera. Y es que el sistema no está conectado porque pudiera estar conectado, o sea, orgánicamente debería conectarse, pero no está interesado en conectarse. Sí, es eso, es la protección de los intereses también, ¿no? Pues no quiero, o sea, lo vemos con el simple tema del, de que también ya hemos mencionado mucho sobre regresar al trabajo, a la oficina, ¿no? O sea, lo ves desde ahí es como, todo mundo quiere regresar porque esta sensación de control, y que también, o sea, o velo en un país latinoamericano que realmente puedes criticar y despensar los errores que ha hecho, por supuesto, pero también puedes analizar las, las tesis que ha llevado. El Salvador, este presidente que, por ejemplo, puso en la mesa el poner el Bitcoin como también moneda reconocida dentro del país, o sea, está increíble que haya traído el tema, pero no les interesa a la gente hablar de eso, es como de, sí, pero primero la pobreza, claro, en serio sí, y no me estoy burlando, es en serio sí, o sea, es como, en la agenda nacional, ¿no? Mientras otros países estamos hablando de dar conciencia o no a las máquinas, en países latinoamericanos estamos hablando de cuántos pobres tenemos, acabamos de hacer un estudio, uno. Que eso es muy fuerte, John, porque a eso me refería con la charla inicial, ¿no? De, es que ves los contrastes tan marcados, tan fuertes, tan profundos, en donde hay países que están discutiendo y su agenda es otra, y hay otros países que están discutiendo y como el nuestro, pues la pobreza, la pobreza extrema, porque no se ha resuelto y evidentemente mientras no resolvamos estos temas, pues no podemos pensar en lo que sigue, porque estamos estancados ahí. Me queda claro y lo veo con ojos horribles, porque el dato, solo para poner el dato para la gente que lo tiene, si sentamos a toda la población de nuestro país en cuatro seres humanos, dos de esos humanos son pobres y uno de esos dos humanos es pobre extremo. Es un dato horroroso, es impresionantemente alto la pobreza y es cierto, Fer, la agenda de ellos está en otro tema y por lo tanto, los políticos están más concentrados en llevar la conversación por los votos, porque su rating es igual a votos, hablando temas de pobreza en lugar de entender qué otro tipo de parámetros e ideas pueden ayudarnos a crecer en el futuro y eso ya, o sea, la única oportunidad de haberlo tejido es hace 10 años, ahora 10 años después ya se separó a un punto en donde lo que sigue es feudos, o sea, lo que sigue es la tecnología y los dueños de estas conversaciones tecnológicas poniendo mini feudos que gobiernan a todos y eso es una locura. Sí, que ya está pasando con los algoritmos y las redes sociales, ¿no? Sí. Ahora, siguiendo la línea con esta conversación de la inteligencia artificial y sus avances, pues resulta que también ya hay otro nuevo problema y el problema es que la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, para quien no lo sepa, a mí me encanta seguir los registros de patentes porque ahí, además de encontrar muchas señales emergentes del futuro, pues soy una nerda que me gusta estar clavada ahí en la página horrible de patentes. Sigan a Fernanda Rocha cada semana una nueva patente en sus redes sociales. Entonces, pues descubrí en esta investigación que hay un sistema de inteligencia artificial que por sus siglas es DABUS, así lo pueden encontrar, DABUS, D-A-B-U-S, y que entonces empezaron a llegar a la oficina de patentes solicitudes que nombraban a este sistema de inteligencia artificial DABUS como inventor. Entonces, ahí la oficina de patentes dijo, a ver, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial se puede sumar a la lista de personas físicas calificadas para recibir una patente? Y entonces hubo una discusión y ahorita dijeron que no. En este momento es un rotundo, porque si hay algo que tú quieras registrar pero no pasó por ningún tipo de intervención humana, no se puede registrar porque la inteligencia artificial todavía no tiene este carácter jurídico de ser una persona física. Están las conversaciones de Matrix, ¿no? O sea, cuando reconoces o no al otro. Exacto, porque existes porque el otro te reconoce. ¿Te acuerdas de la golpiza de Animatrix donde hay un robot que es una hawker prostituta y estaba ya, o sea, ya se levantaron los humanos contra los robots y empiezan a romper a todos los robots y empiezan a golpear, ¿no? Y dices, están golpeando mujeres, pero no, era un robot y al final su única frase antes de morir es, pero soy real, ¿no? Sí. Uf, o sea, esa frase, o sea, esta discusión es el inicio de esa discusión. Es que es eso, es justo, o sea, la inteligencia artificial nada más no existe como persona porque no lo hemos reconocido así, o sea, y en el momento en que esto cambie, o sea, que de repente la oficina de patentes decida cambiar esto por alguna razón, pues va a estar muy interesante porque seguramente, o sea, es que lo veo venir, seguramente con todo el conocimiento que ya tiene hoy en día la inteligencia artificial, pues va a registrar un, o sea, si Alba Edison pudo registrar mil patentes, ahora imagínate lo que podría registrar, ¿no? Una, una, una inteligencia artificial. El punto de todo esto, y nada más para no dejarlo pasar, es que, pues, las personas que programan la inteligencia artificial, pues, justamente, dicen que hay una especie de caja negra, ¿no? En donde es muy difícil explicar el pensamiento que condujo a un descubrimiento revolucionario, es decir, si bien la oficina de patentes tiene sus variables para evaluar o no y aceptar o no una patente, no, no hay de verdad de fondo algo que diga si algo vale por su creación o no, es decir, el proceso creativo es un proceso iterativo de conexiones, ¿no? Entonces, ellos están argumentando, si eso es el proceso creativo, pues la inteligencia artificial está haciendo lo mismo, o sea, entonces ya empezó esta discusión, voy a estar muy pendiente. Luis Armando Jiménez Bravo debe estar loco escuchando esto, ¿no? Es como todo el sistema legal, jurídico, económico, de contabilidad que hay detrás está ahora mismo quebrado con esta hipótesis. Pues sí, o sea, y bueno, al final lo que argumentan estos programadores es que ellos ven muy difícil que conforme avance más la inteligencia artificial, la oficina de patentes pueda seguir negando el reconocimiento de la inteligencia artificial como un inventor. Y si lo sigue negando, se va a abrir una nueva que se llame unidad de patentes artificiales y luego, 100 años después, eso sea un país. O sea, ¿sabes? Sí, 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 esto que estás comentando es el capítulo Génesis de, puta, es que sí, de verdad se los digo, no es que me haya derrotado, sino que ya es inevitable, entonces lo que tienes que hacer cuando es inevitable no es meterte en el conflicto, sino trascenderlo y el problema es que cuando lo trasciendes, o sea, a mí ya me da igual la velocidad de la inteligencia artificial, en donde yo estoy parado en términos de trascendencia es cómo colaboro con eso, cómo utilizo esa relación para poder seguir haciendo lo que me gusta, es básicamente eso, eso, o me pongo a marchar afuera, cosa que va a ocurrir en 10 o 15 años cuando la humanidad diga, hoy nos ganaron ese pleito, sí, amigo, hace 15 años se discutía eso y ya te ganaron, como hoy cuando se está discutiendo otros temas de, ¿a poco nos vigilan? Sí, amigo, te vigilamos desde hace 20 años en el mundo de internet, es, 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 es ridículo ya esa discusión, pero va a suceder, o sea, no es como que estamos exentos, va a ocurrir, es parte de la historia humana, pero eso que estás poniendo en la mesa, Fer, está brutal. Estás conectado a Creative Talks Podcast. Bueno, 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 ya vimos la parte negativa de donde, de donde la inteligencia artificial puede tomar este carácter de inventor, pero ahora vamos a la parte más positiva de todos estos avances en estas tecnologías y ahora me voy a enfocar un poco a la, a la realidad virtual, ¿vale? Que también es otra de estas tecnologías que están causando estragos en muchas industrias. Bueno, así como está provocando cuestionarse qué pasa con la industria del entretenimiento, qué pasa con la exploración de turismo virtual, etcétera. Me voy a enfocar en una investigación que está dirigiendo un profesor de la UCLA que se llama Mayan Mita y lo que está haciendo es que él, bueno, ya saben que siempre empieza todo esto con ratones, de los ratones, pero pues si no fuera por ellos no podríamos avanzar en la ciencia. Entonces está haciendo análisis en ratones en donde estos ratones tienen ciertos padecimientos o trastornos y él pues está jugando con ellos en mundos de realidad virtual y está notando grandes avances de evolución en este tipo de trastornos, sobre todo que tienen que ver a nivel neuronal, cerebral, emocional. Y eso es un gran avance y me parece una de las buenas noticias necesarias de contar, sobre todo por temas como, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, incluso padecimientos como el Alzheimer y todo lo que tenga que ver con nuestro cerebro, que todavía es un gran misterio, pero lo que está pasando es que él se está dando cuenta que el usar realidad virtual no solo está teniendo efectos positivos porque se siente como en otra vida real, ¿no? O sea, no solo es el efecto placebo de decir ay, pues es que cuando estoy en la realidad virtual la realidad es distinta y me siento más tranquilo. No, no es tan superficial, sino dentro de la realidad virtual lo que pasa es que se está afectando el cerebro a un nivel eléctrico profundo, lo que podría influenciar el tratamiento y el aprendizaje que tiene nuestro cerebro y además modificar ciertas conexiones neuronales. es decir, no solo es ay, aquí en lugar de estar en mi sala me siento en la playa, sino que el efecto de sentirte en la playa genera nuevas conexiones que pueden ser facilitadores, ¿no? en el tratamiento sobre todo que es su área de especialidad en temas de enfermedades que tienen que ver con padecimientos por fallas en el cerebro o alguna química. Está brutal la idea. Es una locura, o sea, es terapéutico. No solo es terapéutico, ¿y qué tal? O sea, piensa en esto, ¿eh? voy a poner en la mesa y qué tal que en nuestra anatomía en el mundo físico con los sentidos que tenemos, lo que logramos percibir, porque el mundo que percibimos es a través de los sentidos básicamente y el cerebro procesa esa información. Por eso nunca hemos podido utilizar más del 8% del cerebro porque las vías de entrada era lo que había. O sea, véanlo con una computadora. Al puerto USB pues no le entra HDMI, ¿sabes? Claro, ya sé a dónde vas. ¿Qué pasaría? O sea, hasta hoy somos una computadora con un puerto USB en nuestros sentidos, pongámoslos en esa analogía. Ahora que está despertando la realidad virtual, es un puerto nuevo. O sea, es... ¿y qué pasa si el cerebro se prende en las áreas de aprovechamiento que hoy no habían estado en tanta actividad y proceso? Fucking shit, Fernanda Rocha. Pues justo a esto en el mundo de la ciencia, sobre todo la ciencia neuronal, se le conoce como frecuencias theta. Seguramente hemos escuchado hablar de estas. Bueno, estas frecuencias theta pues vibran a cierto ritmo, a cierto ritmo, ¿no? El tema es que estando en estos mundos de realidad virtual, estas frecuencias cambian su tono, cambian su ritmo y son habitualmente mucho más lentas en la realidad virtual que en el mundo real. Y eso habla de esto que estás poniendo en la mesa, John, que estas pequeñas diferencias que hay, que son de milisegundos, activan o detonan en nuestros cerebros pues un ritmo distinto de estas frecuencias theta que permiten que tengas otras emociones, otras conexiones y que tengas pues que esto te pueda ayudar incluso en problemas de epilepsia, de hiperactividad, de trastornos de déficit de atención. Entonces, me parece increíble. Una nueva percepción de la realidad y por lo tanto y en consecuencia una nueva conciencia. Quizás, ajá, entonces esto me da esperanza porque digo ok, si bien está ahorita solamente a nivel ratones y esto está en su artículo de la revista Nature, bueno, pues evidentemente es el primer paso para poder comenzar a probar estos sistemas pues con seres humanos y esto es muy, muy, muy importante porque una de las razones por la que él explica que empezó con ratones no solo es porque pues los ratones no, o sea, no podría infligirles algún tipo de daño o algo así, sino también porque la tecnología todavía no es tan asequible para hacerlo en humanos, ¿no? Porque con ratones los dispositivos son mini y con humanos pues la escala cambia, ¿no? entonces creo que también está padre esa percepción de decir, ok, estamos ahora mismo preocupados por la inteligencia artificial, porque se están yendo personas al espacio, pero también creo que hay científicos, personas, investigadores, emprendedores que están enfocándose en lo que tú decías, John, en esta trascendencia de la tecnología y en lugar de decir, ay no, qué miedo, ya hay que bajar la guardia o las manos y doblar la cabeza, es como, ok, ya está la tecnología, ¿qué hacemos con ella para mejorar nuestra vida? Estás conectado a Creative Talks Podcast. Hace unos días el Coneval estimó que en México se generaron 9.8 millones de nuevos pobres, acumulando un total de 70.9 millones de personas pobres por ingresos. Esto significa que uno de cada dos mexicanos vive en la pobreza y uno de cada cuatro vive una situación de pobreza extrema por ingresos. Pero este escenario no es exclusivo de México. El Banco Mundial estimó que la pandemia de COVID-19 empujará a 150 millones de personas a la pobreza extrema en 2021, afectando al 9.4% de la población mundial. Ante este escenario se nos viene una pregunta. ¿Qué pasaría si pudiéramos erradicar la pobreza? Les presentamos el concepto de renta básica universal. La renta básica universal o ingreso básico universal es un tipo de sistema de seguridad social en la que todos los ciudadanos o residentes de un país podrían recibir regularmente una suma de dinero sin condiciones. Se recibiría desde el gobierno o alguna otra institución pública y el objetivo es tener un ingreso que permite la supervivencia básica mes a mes sin tomar en consideración si eres rico o pobre. La ONU destacó la necesidad de poner en marcha este sistema de seguridad social y advierte que el no implementarlo podría resultar en un aumento de la desigualdad que incrementaría las tensiones globales, disturbios sociales, migraciones masivas incontrolables y la proliferación de grupos extremistas que se aprovecharían y agitarían la frustración social. Muchos países han comenzado a probar esta idea en forma de experimentos en poblaciones específicas de Canadá, la India, Kenia y Holanda. Sus resultados han sido favorables como la reducción del crimen, el incremento del indicador de la felicidad, mejor salud, mejor asistencia a las escuelas. Sin embargo, todavía tenemos poca evidencia de los impactos de un ingreso universal en un ejercicio global. Él es Eduardo Levi Geyati, economista y autor argentino, reconocido por sus aportes a la teoría financiera. Es cierto que nosotros podemos pensar que la concentración de ingresos en los dueños de las máquinas los facilitaría para que ellos pagaran más impuestos y con estos impuestos de alguna forma solventar el ingreso universal. Lo cierto es que si queremos financiar un sistema de ingreso universal necesitamos cobrar impuestos de otra manera, necesitamos un sistema de impuestos mucho más progresivo. El ingreso universal responde a un problema moral. ¿De qué sirve el progreso tecnológico si el progreso crea abundancia que se concentra en unas pocas manos a los que les sobra todo? Para más información visita blacksei.rocks nos vemos en el futuro. Radar Hemos activado el radar de tendencias de la Black Creative Inteligencia y te traemos la tendencia que más nos llamó la atención Radar Bueno, ya basta de tanto futuro, Fer. Veamos, demos un vistazo a un ejercicio que hacemos anualmente. Hay tres estudios que ponemos siempre total atención cuando se publican y cuando muestran resultados. Uno de ellos es el Interbrand que hace un análisis sobre las compañías más importantes del año en términos de valor económico y posicionamiento de marca y todo lo que miden respecto al algoritmo que te da ese ranking pero Cantar la firma Cantar ha lanzado Brands Brands con una Z al final que es las top 100 marcas globales las top marcas globales las 100 más importantes del planeta ya acaban las 100 más valiosas porque es the top 100 most valuable global brands Pues acá vamos de descargar ese análisis ese ranking que tienen y vamos a discutirlo. Evidentemente este va a ser un breve repaso porque no vamos a hablar ahorita de las 300 páginas nada más son como 160 páginas que tiene el reporte vamos a hablar de lo que consideramos más importante desde nuestro punto de vista y voy a comenzar con una cosa ya ahora sí ya es evidente que estamos en o sea ya están totalmente separadas la marca Amazon que es la número uno de todas las demás en cuanto a la brecha del dinero que genera o sea ya antes se veía si esto fuera una carrera de la fórmula uno pues antes había mucha competitividad en el sentido de cualquiera podría tomar el puesto número uno pero los primeros cinco puestos parecen imbatibles parecen posiciones que difícilmente un sexta posición podría alcanzar o aspirar a la posición número uno no sé si estés de acuerdo conmigo si ya es una es una máquina ya o sea se va visos de su compañía dejándolo totalmente encerado engrasado una máquina sonando perfectamente y lista ahora para el siguiente round que es el comercio espacial o sea la guerra de las galaxias como le hemos dicho a este momento económico y creo que lo que está ocurriendo con Amazon ya en verdad ya no es alcanzable ya de aquí se va a empezar a despegar más y más pero Fer creo que el highlight que hemos dicho tú y yo desde hace 8 años que empezamos a tomar en serio todos estos datos el highlight es que las compañías tecnológicas siguen ahí o sea vean el top 7 es Amazon en primer lugar segundo es Apple tercero es Google cuarto es Microsoft cinco es Tencent Tencent pongan atención compañías chinas llegando al top 5 es brutal sí porque luego está Facebook y luego Alibaba que también es chino séptimo ese top 7 es tecnología ya no hay más es tecnología y de ese top 7 tanto Tencent como Alibaba son chinas es como de aquí viene aquí viene la ola roja es avisábamos recuerdo el FBS que decíamos oigan hay que aprender chino aquí están y luego voy a dejar tantito la pausa ahí en el 7 porque luego en el top 10 risers que son como los que más crecieron en el listado está una compañía que a mí un poco sí me entusiasma aunque sé que puede haber intereses ahí muy turbios y oscuros pero se llama Pinduoduo que también es adivinen China ¿y qué es Pinduoduo? yo hasta antes de ver el reporte no tenía esta empresa en el radar no había visto nada de ella en las noticias al menos no estas noticias occidentales que consultamos y es una plataforma tecnológica centrada en la agricultura y es la más grande de China de su categoría y entonces lo que han hecho es crear una plataforma que conecta a los agricultores y distribuidores con los consumidores directamente a través de una experiencia de compra totalmente interactiva y de hecho me encanta su eslogan es Together More Savings More Fun y está increíble o sea creo que aquí es donde está o sea si bien China tiene todas las cosas que hemos dicho de la vigilancia y todo o sea creo que está poniendo en la mesa un tema importantísimo que es la agricultura y que es que los agricultores ganen el dinero que tienen que ganar dignificar este trabajo porque es uno de los más importantes gracias a ellos es que podemos comer y subsistir y creo que esto el que sea el top 3 de este o que ocupe el número 3 de este top 10 creo que está increíble si completamente quiero poner en la mesa un golpe fuerte que a ti te va a caer gordo en ese top 10 risers Tesla es el el que mayor está en el número 1 y ojo no estaba en la lista de las marcas más importantes en términos globales este es su primer año de entrada y entró con un crecimiento brutal de hecho si no me equivoco Tesla por ahí anda de la posición 30 déjame revisar donde anda o sea te refieres al listado es el número 1 de los risers es decir llegó y mató o sea es una compañía y del top 100 está en el 47 ahí está 47 o sea llegó y lo pusieron ya de media tabla para adelante es brutal el golpe que dio Tesla este año totalmente o sea sí aunque me dé coraje pues no puedo negar lo que es evidente TikTok es la segunda lo cual también es importante como TikTok ojo compañía también no americana está es el segundo y algo de TikTok importante es que además acaban de lanzar una funcionalidad ¿se acuerdan de esta plataforma que se llama Cameo o Cameo que es que los famosos o gente ahí celebrity te manda saludos y te dice ay feliz cumpleaños y te cobran por eso bueno TikTok ya sacó esa funcionalidad y creo que eso va a hacer que todavía crezca más de hecho ya Facebook anunció que Instagram ha muerto o sea está increíble este statement de Instagram se tiene que convertir en TikTok o sea ya el ritmo de lo que tiene que pasar en redes sociales lo marca TikTok ahora hay una categoría que se llama newcomers que son como los que van llegando las compañías que están integrándose en la lista checa Nvidia que es una compañía viejísima de tecnología de procesadores y de gráficos o sea estas tarjetas gráficas que uniendo esto uno de los artículos que leí en la revista Wired lo quiero poner solo como paréntesis al ver Nvidia aquí metido como tarjeta gráfica Fer está totalmente metido con dos universos el universo de los videojuegos y el universo de la minería de monedas digitales totalmente por eso pareció por primera vez en el listado pero ve checa Nvidia Texas Instruments que también es una vieja compañía tecnológica pero ya entró por primera vez Qualcomm Tesla que entra por primera vez Zoom que entra por primera vez Intuit AMD Snap Autodesk Spotify y la que tú mencionaste de Pindu Duo son nuevas incorporaciones y todas ellas son tecnológicas y es como de al momento de que se meten al top 100 y ese ejercicio es algo que lo quedo pendiente que compañías salieron casi te puedo asegurar sin ver el listado han sido por las compañías tradicionales pues yo creo que no sé John porque por ejemplo sigo viendo a Coca-Cola en el puesto número 16 sí pero en el 16 y abajito un lugar abajo está Nike sí eso está cañón y luego viene Instagram entonces bueno tú y yo hemos tomado esta capacidad de Nike en las clases que damos de como Nike una compañía tradicional ve Adidas donde está Adidas está en el 53 de tantos está del lado derecho lo acabo de ver no está a 79 está en el 79 o sea ahí estaba Nike sí ese es el mercado de moda deportiva ese es el mercado pero hoy como brinco del 70 y tantos a estar abajo de Coca en el lugar 17 y la razón es por la filosofía de hardware software ahora si bien sí es innegable que estas compañías tecnológicas están batiendo todos los récords también me gusta que este reporte pues no se centra solo en eso de hecho agregaron este año nuevas categorías y me encanta la categoría de comida y bebidas y alimentos food and beverage que me encanta porque pues es todo esto resultado de lo que hemos venido hablando de lo que hablábamos en el episodio pasado de las nuevas bebidas del nuevo tipo de bebidas etcétera también agregaron que era necesarísimo la categoría de media and entertainment y la categoría bueno agregaron varias de alcohol de bancos por ejemplo que también creo que es muy valioso y de consumer technology y business solutions and technology providers entonces agregaron varias nuevas categorías y eso también me encantó y además de que agregaron nuevas categorías se sumaron nuevas empresas a las categorías existentes entonces por ejemplo en luxury aumentaron un montón las marcas que estaban en esa clasificación o sea también me gusta que si bien el reporte pues tiene que reportar cuáles son las más valiosas tampoco se encasillan las tecnológicas 100% y es más yo le pondría una capa de complejidad a la lectura o mejor dicho una capa de simplicidad Fer cuando ves este listado y es más quédate hasta el top 20 o sea del top 20 para arriba porque eso eso refuerza lo que voy a decir el top 20 en la posición número 20 está Adobe esta compañía de diseño de software como todo lo que usamos para diseñar ok toda la economía creativa es Adobe de ahí para arriba el 50% del top 20 son economía de plataforma adentro puedes dividirlo ahora sí estoy totalmente de acuerdo en entretenimiento tecnología pero al final es economía de plataforma aquí voy esta es la capa que quiero poner si pudiera meterlo en una capa o en un tupperware a todos estos 20 te puedo decir que la economía más vibrante que está pasándole a la humanidad ahora mismo no tiene que ver con los chips o los bits y bytes tiene que ver con la economía de plataforma y eso me emociona porque justamente esta semana para ti para mí Fer fue una conversación intensa sobre conceptos de plataforma que ya les platicaremos a dónde lo vamos a llevar sí está está muy interesante cómo está pasando y que incluso aunque pertenecen a estas categorías de comida bebidas lujo etcétera pues al final del día como dice John obedecen a esta economía de plataforma ahora siempre nos preguntan o cuando hablamos de este tipo de reportes cómo se calcula bueno ellos evidentemente ahí en el reporte te explican pero prácticamente lo que evalúan es su valor financiero sí evidentemente y esta es la proporción del total del valor de la compañía eso es un tema meramente financiero pero también y eso es lo que me gusta de este reporte es que evalúan como variable número dos más importante la contribución de la marca y eso es la proporción financiera del valor generado y su habilidad de incrementar las compras y volúmenes y cargos etcétera entonces la verdad es que su algoritmo a través del cual miden está muy bueno y a eso ese conjunto de dos variables que ya es más complejo de lo que lo estoy explicando lo estoy simplificando ya lo convierten en lo que evalúan que es el valor de la marca por eso es que no son las más ricas sino las más valiosas pueden descargar este estudio de forma gratuita métanse a cantar.com cantar es con K así como cantar pero con K cantar.com y descárguenlo y vean el brands es brands 2021 brands top 100 y lo pueden descargar la verdad es que es un indicador nosotros lo utilizamos como un indicador de qué le está pasando a las compañías cómo se están moviendo las compañías claro nosotros estamos pensando en otros indicadores pero este es una ventana es como un aparel es como todos desean medirse al final del día con algo y respecto a alguien este es un buen listado y creo que ya nada más nos hace falta uno que estaremos hablando cuando salga en alguna de las siguientes ediciones yo no sé yo no quiero verla o sea estoy celoso creo que Michael Jordan es mi y mi ícono y llegar no sé como que como que ver la cara de alguien que no sea Jordan a mí ya me provoca algo y más si es Lee Brown James no tengo nada con él no tengo nada contra él no pero Lee Brown James no enganchó conmigo soy de otra generación distinta pero bueno ya es inevitable ahora hacemos esto Space Jam ha llegado a los contenidos Space Jam ya saben Space Jam es un ícono de película animada con este universo animado de Warner Brothers y metido en un problema intergaláctico donde el básquetbol lo resuelve wow cuando lo ves de niño es brutal y ahora que estás que soy no sé no sé cuántos años años pasó seguro más de 20 años y viene Lebron James a tomar este lugar me vuelve un poco loco pero me vuelve más loco contarles ay yo parezco de chismes ¿no? les cuento que chismecito que una de las cosas que me sorprendió de este lanzamiento es que para para esta película lo que hizo el equipo de Warner Brothers fue crear 91 mil artículos únicos en NFT déjame conecto cosas porque si estás por primera vez en este podcast es como ¿qué? si eres un viejo de este podcast sabes exactamente a qué me refiero el NFT es una forma de entender el arte como algo único exclusivo que puedes poseer solamente tú y le da un toque de exclusividad escasez a algo por lo tanto lo hace valioso imagínate cuando tú y yo coleccionábamos tarjetas te acuerdas no sé cualquier tarjeta que coleccionabas desde Marvel hasta tus Pepsi Cards era un intercambio es como de tú comprabas algo te intercambiaban algo pero pues esa esa tarjeta había sido impresa 5 millones de veces entonces como que estaba divertido coleccionarlas las más difíciles no las imprimían tanto entonces en tu checklist eran las que todo el mundo codiciaba entonces esas valuaban más es la misma idea solo que ahora es digital y lo que hicieron fue crear 91 artículos digitales de todos los personajes que están dentro de Space Jam en la película y de algunos artefactos y evidentemente de James de Lebron James y es difícil o sea tú ahora te metes al sitio el sitio es el sitio es nifties.com que es una plataforma en donde todos los tokens y todos estos temas artísticos de NFT se trafican o se venden es una plataforma de tokens no fungibles o sea de NFTs entonces ahí dentro está y ahí puedes obtener pero hicieron un landing page específico para estos NFT ya lo navegué todo está cabrón porque ahora mismo que yo me metí ya no están disponibles todos solo unos cuantos o sea todavía puedes ahorita poseer el tuyo y son gratis pero hay algunos que son específicamente diseñado para creadores coleccionistas y curadores y están empezando a rankear con un valor puta arriba de los 20 mil dólares en este momento pero es muy probable que en los siguientes días meses y años eso ascienda a cientos de miles o millones de dólares es interesante lo traigo ahora porque justo anunciábamos no sé Fer hace dos o tres meses cuando hicimos el artículo de fondo de qué es blockchain qué es el NFT de qué va la economía del creador y de repente pum llega al mainstream con esta película pues ya me queda claro que este es el inicio masivo de cómo el NFT o el NFT llegó para poder darle valor a piezas coleccionables digitales que decían ay pues como si son bits y bytes y todo el mundo lo puede tener sí pero es tuyo es tu título es tu tarjeta tú solamente tienes eso y ahora como parte de el ruido publicitario y promocional de Space Jam ha sido utilizado y watch out o sea este es un este es un trend o sea ya es un un trend que se puede convertir en macro trend para finales de este año y que va a cambiar la forma en cómo coleccionábamos cosas solo que ahora metida en este hype de la NFT estás escuchando Creative Talks Podcast bueno ahora vamos a pasar a un tema muy importante que es pues el más importante de este podcast de ahí viene su nombre y es la creatividad pues resulta que en este tiempo no lo estamos haciendo bien de hecho estamos llegando a un pico histórico en el que estamos siendo menos creativos que en cualquier otra era y esto pues lo traemos a la mesa gracias a que John descubrió un libro que se llama The Comfort Christ y este libro está correlacionado a un estudio que seguro también han escuchado que es la prueba de Torrance la prueba de Torrance es algo que se utiliza desde la década de los 50 para evaluar la creatividad y aparentemente es uno de los indicadores más precisos que existen para poder evaluar este tema de la creatividad el punto es que este análisis revisó 300 mil puntajes de este test de Torrance que abarcan desde varias décadas y entonces se dieron cuenta que desde 1968 pues había un incremento en la aplicación de estas pruebas desde niños hasta adultos etcétera pero desde 1990 para acá ha venido en una decaída o sea en un declive total y eso evidentemente pues este investigador que está analizando todo esto que se llama Kyung Hee Kim y bueno pues el teme que esto signifique que la sociedad se está encaminando hacia una crisis de creatividad y eso evidentemente a mí me pone en alarma porque lo hemos repetido y lo decimos con total contundencia la única herramienta que nos permite competir en un mundo alto de tecnología y algoritmos de inteligencia artificial es la creatividad humana y de repente te topas con un estudio que dice nah ya no somos tan creativos puta madre nos vamos a meter en una crisis muy cabrona ahora por nuestra propia estupidez el tema del problema más bien radica o al menos esta es la hipótesis del libro en el confort sí en el confort piénsalo vino eso sí porque sé que ahorita tu cabeza es John pero ¿por qué el confort? si ahora estamos en una crisis tan importante como el coronavirus y una crisis económica y social y política y todo no estamos en confort lo sé pero ¿qué haces cuando llegas a tu casa? más bien no sales de tu casa ¿y qué estás haciendo cuando estás en tu casa? intentas estar en el máximo confort confort ves tus series te tiras en el sillón tratas de desconectarte de este monstruo que está esperándote allá afuera para entrar en una zona de confort una zona de seguridad simulada para ti la falta de crisis es decir la falta de ruido de molestia es lo que está provocando que la creatividad humana no explote porque justamente el confort al tenerlo todo controlado y bien hace que el cerebro se relaje entre en piloto automático y siga viviendo su vida normal sin pensar en cómo corregir estas cosas que están mal sí es que creo que el tema es que y esa es mi hipótesis esto no está en el libro pero una de las cosas que yo le decía a John es que por todos los fenómenos que estoy viendo sociales que están ocurriendo es que a diferencia de las generaciones pasadas y eso es algo que no aborda este estudio en primero se me hace un poco injusto que a partir de esto tomen una declaración tan importante o sea que digan la gente se está haciendo menos pruebas de Torrance y es como a lo mejor ni siquiera está correlacionado a lo mejor porque la gente descubrió nuevas formas de evaluar su creatividad pero bueno acotándonos a este estudio lo que yo creo es que las crisis anteriormente duraban menos de lo que están viviendo las nuevas crisis o sea las crisis sí eran muy duras muy abrasivas muy contundentes muy destructivas pero duraban en proporción de tiempo menos de lo que las crisis están viviendo ahora porque hoy estamos viviendo crisis tras crisis tras crisis tras crisis que ya parece una crisis extendida o sea si le preguntas a las personas no sé la crisis en el periodo de los noventas está conectada con la crisis que estamos viviendo ahora es decir ya no hay una separación entre crisis y crisis y esto desde mi perspectiva te hace ponerte en un estado de decir pues no necesito más crisis o sea es como que ya estoy viviendo la crisis en mi trabajo ya estoy viviendo la crisis en mi escuela o en lo que sea que estoy estudiando pues evidentemente si lo que quiero y lo que estoy aclamando es confort el problema con esto es que qué tanto confort es necesario en nuestra vida o qué tanta crisis es necesaria en nuestra vida y ahí es donde deberíamos encontrar el balance que es lo que también hemos abordado sobre el pensamiento de Natalie Nixon sobre el movimiento caórdico donde pues es que no te debes dejar llevar ni por tanto confort ni por tanta crisis debes encontrar un punto de equilibrio que es complicado recuerden caórdico porque es caos por un lado y orden del otro entonces caórdico va ahí yo sí lo logro ver o sea PricewaterhouseCoopers hace dos semanas mostró un análisis que hizo si no me equivoco fueron a 3 mil o 30 mil ejecutivos por ahí me estoy perdiendo de un cero y esos ejecutivos de compañías argumentaban en el 85% que sí sabían que estaba cambiando el mundo y que necesitaban hacer algo pero que no iban a hacer nada porque no tenían ni idea de qué hacer y eso es peligrosísimo es como de ah mira hay un incendio estoy dentro sé que hay un incendio pero estoy tan cagado en el terror de no saber qué hacer que estoy dispuesto a que me coma el incendio sí o sea estamos paralizados ante tanta crisis explotando lo cual te habla que no hay creatividad empresarial o sea tú y yo desde que inicia la pandemia hoy cuántas reuniones hemos estado no sé si la cuantificamos podemos decir que 100 con compañías muy interesantes de las cuales podemos decir así arriba del 95% están cagados pero se están quedando en el incendio es decir su capacidad creativa es cero sí porque tampoco o sea es que además creo que lo importante aquí es que no reconocen que están en ese punto es decir o sea llegan los proyectos llegan con ideas de no pues es que quiero cambiar X cosa ¿no? ajá ¿qué estás dispuesto a hacer? ah no pues nada entonces ¿cómo quieres cambiar X cosas y no estás dispuesto a mover ni un solo dedo? entonces creo que el problema no es tanto la falta de creatividad porque esa igual y la podrían subcontratar pero no están dispuestos a aceptar que tienen el problema y quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera en la que le han venido haciendo que fue lo que los llevó a este punto lo cual es ilógico totalmente pero no quieren están aferrados a ello están aferrados a no soltar a no dejar ir esas cosas esas costumbres esos procesos y entonces por eso tenemos esta falta de creatividad que más que falta de creatividad de nueva cuenta yo no lo llamaría falta de creatividad la creatividad está o sea yo veo que hoy más que nunca el contenido no solamente del entretenimiento sino el contenido en general está y los las nuevas generaciones veo que si hay un gran grueso de población que se está aventurando a explorar cosas yo no veo que hay una falta de creatividad lo que veo es que hay una falta de conectividad entre esa creatividad o ese talento creativo y los problemas y las necesidades reales que están teniendo las compañías y su falta de análisis crítico de reconocer que están teniendo esos problemas y que solo quieren parchar una herida de tercer grado con un curita y es como oye eso no te va a infectar quiere pagar el incendio con lo que le sobró de agua de su vaso ajá exacto es como que voy a apagar este incendio con este pedacito este sorbito de alcohol y es como no güey se va a incendiar más entonces creo que el punto es ese que no están reconociendo lo que está pasando y al no reconocer tú puedes estar viendo un incendio pero si no lo reconoces si no eres capaz de asumir ah se está incendiando eso pues no te vas a mover te va a dar parálisis que es lo que ahorita está pasando con las compañías mira Albert Einstein decía que el aburrimiento y los problemas son el caldo de cultivo para la creatividad como tú bien diagnosticas es como de bueno se está quemando el ejercicio el edificio que más quieres ahí está listo para ser creativo yo sí creo que es un problema de creatividad porque se acostumbró todas las ciclas todos los directores ciclas los chief something a procesar los errores procesar esa palabra procesar y resolverlo a través de procesos porque los conocían y se repetían una y otra vez y cuando llegó esto a disrumpir todo lo que ellos conocían como mundo real se quedaron sin la capacidad de reaccionar o entender esa parte por lo tanto la única manera de solucionarlo es dejar que se quemen cuando empiecen a sentir ya que se está quemando una parte de su cuerpo vital es cuando se van a mover y entonces vamos a ver una generación de humanos que va a despertar creativamente yo sí estoy esperando ese instante cuando huela a carne quemada pero es que es que es lo que yo no creo que más carne quemada puedes oler ahorita o sea es como va a pasar cuando qué cuando qué o sea ahorita ya está el calentamiento global que no es el más grande de los problemas porque y no porque no lo sea sino porque alrededor de eso se mueve un montón de cosas está la crisis económica está la crisis política está la crisis o sea qué más quieres o sea qué tiene que pasar yo sé Fer ahí está la respuesta es como se está quemando tanto el mundo que cuando llegan a su casa a su zona de confort y es lo que dice el libro The Comfort Crisis es de en lugar de enfrentar el incendio están escapando a su cuevita siendo confortados por su tecnología que tienen por su lindo sofá por lo que tengan escapando de esa realidad pero los va a quemar o sea el fuego los va a quemar va a llegar hasta su casa ahí es donde va a ocurrir ahorita todavía tienen ese escape por eso para eso vete a trabajar ya acabó la pandemia vámonos todos a la escuela ya acabó la pandemia es como no güey acepta la realidad está en fuego vamos a sentarnos mira el ejemplo claro los Juegos Olímpicos puse un tweet o sí fue un tweet que dije la oportunidad de estar hoy en el comité de los Juegos Olímpicos sería paremos los Juegos Olímpicos pospongámoslo cuatro años o sea tres años porque pasa uno más pospongámoslos tres años pero estos tres malditos años revolucionemos a los Juegos Olímpicos hablemos de el nuevo olimpismo qué significa ser deportista qué significa qué significa transmitirlo en nuevos medios qué significan los deportes electrónicos nada de esas discusiones que están en fuego porque los eSports son una industria poderosísima están en el radar de estos imbéciles pero eso sí les urge hacer lo que saben hacer no están abiertos a romper y ser creativos están dispuestos con el botón de ya puedo apretar el botón de procesos que es el que sí sé están eso les urge hacer eso y entonces están perdiendo la oportunidad más importante de revolucionar su industria y como tú dices está la otra parte que sí lo entiende los niños que ya crecieron con eso la gente que entiende esa cultura sabes que llegó su momento es como de llegó su momento de que creen los nuevos Juegos Olímpicos y entonces dentro de 10 años que no digan ay de dónde vino todo este movimiento nació hace 15 en el incendio más grande que tuvimos pero tú te dejaste quemar y te fuiste a tu zona de confort ese es el fenómeno pero a eso a eso creo que va la lectura de esto y si me preocupa porque yo sí lo veo en la calle lo veo en mi familia lo veo con la gente que conozco lo veo con las compañías a las cuales represento no tienen el más mínimo ápice de creatividad y lo peor el mínimo interés por desarrollarla estás escuchando Creative Talks Podcast ahora pasemos a algo que a Fer le va a encantar mira Fer es de esas raritas que en lugar de en lugar de poner música que vaya que escucha muy buena música por supuesto pero de repente nada más escucho a lo lejos como su audífonos sus micrófonos no sus audífonos empiezan a escucharse ay no es cierto nunca escucho nada de eso yo estoy escuchando que mentira ASMR por ejemplo uno de los ASMR de mayor placer es ruidos de Legos siendo jugados que por cierto lanzó la compañía Lego para hacer un AC ASMR lo cual induce gracias a estos sonidos hace que el cerebro se relaje y entonces Fer al estar tan hiperactiva y las químicas que tiene en su cerebro tan locas necesita de estos audios ASMR para poder estar en calma entonces en honor a esa locura que Fernanda Rocha hace todos los días encontré un proyecto muy interesante de experiencia ASMR y te la voy a platicar a ver cuéntame cuéntanos ahí les voy a contar amiga pues resulta ¿no? que en un proyecto en un proyecto de graduación para la Sonic Seasoning un estudiante de LRCA que se llama Men Tian Shang tenía una hipótesis muy puntual se las voy a platicar ella ama la comida ¿va? todo el mundo amamos la comida imagínate unos buenos tacos lo que tu platillo favorito la comida se come por la vista ¿estás de acuerdo? la ves y dices uff ¿no? ahí empieza un antojo interesante la segunda forma de comer la comida es en el olfato ¿no? es como mmm ¿no? es ufa huele delicioso se te abre entonces estás viendo el platillo por eso cuando nos están preparando no importa que te estén preparando unos pinches tamales ya hechos y te los ponen en los bolillos todos los estamos viendo mientras tú veas al chef que te está preparando se despierta todo esto porque nuestros sentidos están vivos pero de acuerdo a este estudiante que se llama Men Tian Sang dice también el audio es potente porque no solamente es el verlo u olerlo es escucharlo mira ¿recuerdas ese audio de cuando echaban una quesadilla que hicieron así con y la vientan al aceite hirviendo y como se escucha que está así eso es el audio escucha esto toda esta y la viendan que te imaginaste acabas de tener una sesión ASMR es decir la capacidad que tienen el audio, los sonidos los efectos de decirle a tu cerebro y de conectarlo con sensaciones con ideas, con imágenes que hacen que la experiencia se vuelva mucho más rica de acuerdo a la palabra de este estudiante dice, creo que toda la experiencia de comer debería ser divertida al principio y luego la gente se va a centrar en el sentido del gusto como cambias sutilmente con el sonido hoy no te pudiste comer lo que ella está comiéndose pero pudiste escucharlo lo sentiste de otra forma lo leíste de otra forma Fer, ¿qué tienes que decir al respecto? me encanta porque combina muchas de mis pasiones o sea, en primer lugar obvio este tema de la ASMR en segundo lugar el tema bueno, más bien sería en primer lugar el tema de la comida siempre en primer lugar pero me refiero en el orden en el que los dijiste y que también otra parte que es la exploración de los sentidos a mí una de las razones además de porque lo que dijo John sobre mi cabeza una de las razones por las que me gusta la ASMR es porque siento que es otra forma de estimular los sentidos o sea a veces tengo yo aquí slime o play-doh porque me encanta estar apretando apachurrando juego también con esta arena magnética me encanta mucho estar toqueteando cosas pero a veces también o sea, como que digo no puedo estar toqueteando todo el tiempo y escuchar ASMR para mí es una forma de toquetear pero con mis oídos no sé si me explique pero bueno el punto es que me hace total sentido porque por ejemplo piensen en unos chicharrones haz un chicharrón preparado así quien no esté en México en México un chicharrón preparado es pues un así un chicharrón casi como una una tableta de harina una tableta de harina bien crujiente este y una cosa que se llaman cueritos y col y jitomate y bueno ya luego hoy le ponen mil cosas pero es un chicharrón que está preparado con diferentes cosas y salsita aguacate pero una de las cosas que ahorita me dejaste pensando de las cosas que más me gusta de comer chicharrón preparado más allá de los sabores que por supuesto son suculentos es el que hace cuando lo muerdes o sea eso es como ese crunchy es como que me da tanto placer digo podría estar escuchando esa mordida todo el tiempo y a nuestro cerebro le encanta por eso comimos tantas fritangas o sea cosas que truenan en tu boca es placer para el cerebro entonces me hace total sentido y qué bueno que esta alumna se dedicó su proyecto de graduación a investigar y averiguar profundamente esta experiencia sensorial de los sonidos ASMR en la comida y qué padre o sea por eso bueno no sé si ustedes han tenido oportunidad pero antes de la pandemia evidentemente había experiencias que te permitían cenar en un lugar totalmente oscuras con la intención de sensibilizarnos respecto a las personas que no pueden ver pero a mí una de las cosas que me gustó de acudir a una de estas cenas es que te ponían a que antes de probar los alimentos de la cena pues los pudieras oler los pudieras pero creo que esta ese tipo de experiencias se exponenciaría si pudieras escuchar o sea creo que también es que estamos escuchando todo el tiempo yo cuando tomé mi clase de sonidos y audio en la especialidad una de las cosas que se me quedó muy grave en la cabeza es que el profesor nos decía es que o sea puedes cerrar la boca puedes cerrar los ojos no puedes cerrar los oídos entonces tus oídos siempre están abiertos tus oídos siempre están alerta entonces creo que es uno de los sentidos más increíbles que tenemos y me encanta que sea de ASMR así que si tú quieres explorar ese mundo de la ASMR esta es tu primera puerta de entrada escúchate escucha hay gente que habla en bajito escucha con todo lo que te estoy diciendo en ASMR pero mis labios así soñan así que se llaman lip sounds o mouth sounds dependiendo hay gente que en tiktok sobre todo que la sigue yo lo escucho en youtube youtube porque se relaja no sé si tú estás relajado dices que asco pero a mí a mí que a veces me está gustando más sinceramente y eso que me gusta el audio no he sido un ASMR fan pero la verdad es que ya lo estoy disfrutando estás procesando creative talks podcast y con esto llegamos al fin de las creative talks podcast gracias por estar ahí por conectarte cada semana Fer los números están es increíble como ha ido creciendo este proyecto como las personas están escuchándonos más gracias por estar en esta dosis constante semanal donde no es cómodo escuchar creative talks podcast no te hace entrar en una zona de confort creo que este libro que se queja de que entras a una zona de confort creo que las creative talks son todo menos confortables y espero que sí o sea espero que sí sea así y espero que también ustedes pues también nos digan qué otros temas tratamos siempre de curar lo mejor y es es una chamba muy ardua porque lo que siempre se nos complica es qué temas ponemos qué temas excluimos pero esperamos que siempre sean temas que los provoquen que les estimulen que les detonen nuevas ideas y bueno antes de despedirnos les tengo varias noticias la primera noticia es para mí la más importante y es un nuevo curso que estamos haciendo en Black School que se llama Customer Experience Innovation y no saben cuánto he disfrutado y cuánto anhelaba ya sacar este proyecto a la luz y bueno prácticamente se va a tratar de lo siguiente es un curso que te va a ayudar a definir desarrollar diseñar implementar medir optimizar y gestionar la experiencia del cliente todo lo que quieras hacer sobre Customer Experience aplicarlo entenderlo aprender herramientas marcos todo eso es lo que vamos a ver en este curso es un curso súper intenso está programado para durar dos meses pero en total son 24 horas de contenido divididas en 5 módulos y son 24 horas de contenido porque son 14 horas online y 10 horas on live si quieren saber más información vayan a nuestro sitio de blackschool.rocks y ahí van a encontrar este curso Customer Experience Innovation noticia número 2 que ya se me estaba pasando a decirles pero qué bueno que no es que vamos a lanzar cada mes esperemos y aquí quiero musiquita de héroe porque esperemos lograrlo que cada mes podamos lanzar un reporte de tendencias de las tendencias que están en ese momento más hot más en boga y que pueden repercutir en los siguientes meses o años ¿vale? o sea no solo son las tendencias que están de moda o en boga sino tendencias que pueden tener trascendencia a lo largo del tiempo que eso es algo que nos interesa muchísimo y vamos a comenzar con el reporte de este tema de la exploración espacial no vista solamente desde el punto de vista de lanzar cohetes al espacio sino toda la incidencia que tiene cultural social económica este fenómeno de exploración espacial así que no se lo pierda lo vamos a lanzar a mediados del próximo mes y aquí hay una noticia buena y una mala la buena noticia es que este reporte va a tener una versión gratuita la mala noticia es que solamente los suscriptores de la Black Creative Intelligence son quienes van a poder tener acceso full a este reporte y además no es tan mala noticia porque ya saben que para pertenecer a la Black Creative Intelligence solo te tienes que suscribir ya sea de manera mensual o anual y encontrar ahí además un montón de contenido y tienes descuentos y tienes un montón de cosas por ser miembro de la comunidad de Black Creative Intelligence así que las dos noticias al final de día resultaron ser buenas y me encanta porque quiero cerrar con una última vamos a grabar un nuevo podcast si ya saben que amamos los libros ya saben ya saben que todo ese contenido que está ahí pues la verdad es como a veces entra en una sección pero de repente tenemos solo una hora y a veces no entra y hay cosas increíbles lo que hicimos es que vamos a grabar un podcast dedicado a los libros un capítulo más bien un libro va a ser un capítulo completo y lo que vamos a hacer es discutirlo analizarlo quejarnos defragmentarlo y llevarnos los highlights es como haber leído el libro sin haberlo leído es como queremos llevar eso queremos que entiendas el libro que lo puedas aplicar en que lo podrías usar en caso de que sea usable ¿no? se va a llamar Bookshake es un proyecto que algunos ya han visto en la parte gráfica a lo largo del tiempo pero es la primera vez que lo vamos a llevar a audio así que ya les contaremos cuando salga yo fui John Black y les mando un abrazo enorme estoy contento porque mi voz ahora se siente mejor la verdad es que no había mejorado en toda la semana pero al parecer este mira estoy hablando bien carajo bien me gusta gracias a la fuerza por haberme permitido hacer este podcast es un placer estar con ustedes y yo soy Fernanda Rocha ya saben síganme en redes sociales arroba Fernanda Rocha y como siempre decimos nos vemos en el futuro Dixo presentó Dixo presentó Creative Talks el podcast en donde hablamos de creatividad innovación medios disrupción y emprendimiento con Fernanda Rocha y John Black por Dixo la productora de podcast más importante de habla hispana nos escuchamos en el futuro nos escuchamos en el futuro y y y y y y